Hermosa Flor Hermosa Flor Eres lo más bello de este mundo Creación de Dios Fuiste diseñada con amor Que nadie vaya a tu belleza a maltratar Ni a insultarte nunca Si alguien ya te lastimó Estás a tiempo Quítate la venda Que no te deja mirar Tu vida es un tesoro Nadie te puede tocar Quítate la venda Que nadie vaya a robar El brillo de tus ojos Jesús te dio libertad Date a respetar Chica date a respetar No dejes que nadie te venga A pisotear El creador del universo está de ti pendiente Tú no estás sola Te cuida el omnipotente No pienses nunca que eres culpable De aquellos golpes De aquellos golpes Que tú recibiste No te lo guardes Habla y no calles Antes de que sea tarde No vaya a ser como la historia de otra chica Puyo maquilla que escondía Moretones Con cada insulto Y cada golpiza Se morían sus ilusiones Date a respetar Chica date a respetar No dejes que nadie te venga A pisotear El creador del universo está de ti pendiente Tú no estás sola Te cuida el omnipotente Como pétalo de rosa A una mujer así se toca Como la mano al diamante Como un loco a una loca de amor Debes llenarte de valor Y saber en qué momento decir No, 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 no Todo el que te da flores Está lleno de valores Unos que son cazadores Y otros llenos de rencores Ellas en esta vida gris Le ponen los colores Ellas son quienes hacen que los días sean mejores Hermosa flor Tu mirada y tu sonrisa valen oro No llores Hermosa flor Para Dios eres perfume de mejores olores Y ya no llores Que no vale la pena Solo en Dios Hallarás la respuesta Él te espera tras esa puerta Tú solo corre y no te des la vuelta Quítate la venda Que no te deja mirar Tu vida es un tesoro Nadie te puede tocar Quítate la venda Que nadie vaya a robar El brillo de tus ojos Jesús te dio libertad Si ya lo hizo una vez Lo hará otra vez No llegarás a la vejez Con ese entremez El amor se demuestra No solo se habla No te hace llorar Quien en verdad te ama No lastima No hieren, no olvida Date cuenta que puedes perder la vida El amor no es un acto suicida Veo que estás muy confundida El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni acta ansioso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No se irrita No se deleita en la maldad Solo se goza en la verdad Ahora que sabes cómo estás Salgo riendo ya Insultada, maltratada, drogada Después violada, embarazada Asesinada, asesinada Apuñaladas, golpe fuerte en la cabeza Partida, luego pegada Y para ocultar el crimen Fue vestida y maquillada No, no lo comprendo Cuantas más tienen que irse De una forma tan brutal De este mundo Despedirse Cuanta sangre inocente Tendrá que derramarse Para que el femicidio Por fin pueda terminarse ya No permitas que se borre esa sonrisa Por alguien que quiere tenerte Calle de insumisa Si él no te valora Por él ya no llores más Es más hija delante sola Y sécate esas lágrimas Quítese la venda Entiéndame y comprenda Su vida es tan valiosa niña No eres una ofrenda Eres el mejor tesoro Que el mundo puede tener Eres esa hermosa flor Tan tierna y llamada mujer Quítese la venda Que no te deja mirar Tu vida es un tesoro Nadie te puede tocar Quítate la venda Que nadie vaya a robar El brillo de tus ojos Jesús te dio libertad Yeah Vivir con ella sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como a coherederas De la gracia de la vida Legado 593 Ajá JL Barrios G.I.O. San Can Trabajando en tu plan papá Original gospel Reggae music Breaking paradigmas Rompiendo el beat El que te ama No te hace llorar Ni te hace sufrir Te lo dice Santi Man Bailes music Maniga Hermosa flor Yeah Aging Up Records Chuyere lo dice No te hace llorar Hey No te hace llorar No te hace llorar